Tengo un nieto que tiene un programa en una radio de Colón, Entre Ríos, así que también está ahí, así, vinculada. Nora, bueno, gracias por la visita y empezar a pedirte reflexiones, como fueron estos 30 años. Estos 30 años fueron con variedades del camino, primero nos parecía imposible que después de 30 años íbamos a lograr tener los juicios a los genocidas y este grupo de testigos maravillosos, generosos, éticos, solidarios, que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras, soterrados en el infierno que quedaron. En estos 30 años vivimos desilusiones, golpes, leyes que nos dolieron mucho, leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida, indultos, y todo se volvía atrás en la lucha, volvíamos otra vez. Siempre estos 30 y 40 años que estamos en la calle siempre fueron de lucha, siempre fueron de resistencia, a la impunidad, a la injusticia, al horror que vivimos, ¿no?, en esos años de terrorismo-estado. Pero siempre estuvimos con los brazos en alto, siempre estuvimos siguiendo la ruta que nos dejaron nuestros hijos e hijas, que dejaron una semilla plantada y que el fruto fue justamente la resistencia. que ellos también tenían en esa lucha. Así que ahora llegamos a este punto donde estamos retrocediendo otra vez en esos logros. Estamos defendiendo con dientes y uñas los juicios porque es el logro más importante, porque la democracia se defiende luchando contra la impunidad. El pueblo argentino tiene que mostrar al mundo que este es un país que está defendiendo y busca toda la verdad y toda la justicia. Y para eso, poquito a poco, tenemos que ir terminando con la impunidad. Decías que se está volviendo atrás. ¿Cuál es el estado hoy de los juicios y cómo ves este gobierno y cómo analizás el gobierno que pasó? Primero, en este momento, este gobierno, que nunca se interesó por los derechos humanos, absolutamente, ni ninguno de los integrantes del Estado del gobierno, lo que hace es quitar presupuesto en los juicios a la justicia y achicar de esa manera las posibilidades de avanzar con estos juicios que para nosotros son históricos en el sentido de que costó tanto, ¿no?, lograr. Aunque quiero resaltar acá que cuando termina la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica y asume a Alfonsín en un gesto de valentía donde todavía las armas estaban humeantes y muy todavía prestas, hizo ese juicio a las tres primeras juntas. Después Alfonsín claudicó, no tuvo un entorno que apoyó ni la oposición, ni toda esa juventud que él tenía alrededor, que no le sirvió siquiera para afianzarlo en el propósito que él tenía de hacer justicia. Diga, Alfonsín tuvo fallas, tuvo cosas que ahora no las vamos a analizar, sino que nombrar que en ese momento era un momento especial y que lo hizo con toda decisión. Está bien que los requerimientos de esos años fueron muchos a los políticos desde el exterior y el pueblo siempre estuvo en movilización permanente y en resistencia permanente. Pero bueno, se juntó todo y por eso se lograron. Después vino la claudicación, después vino el gobierno de Menem, terminó dando indultos a los pocos que quedaban condenados, pocos genocidas, y después otros presidentes también fueron indiferentes a la lucha del pueblo por la verdad y la justicia. Bueno, después de tantos años llegó el gobierno de Néstor Kirchner y escuchó los reclamos de un pueblo en la calle de todos los días. Escuchó, él ganó con pocos votos y tomó la defensa de los derechos humanos sobre el pasado con mucha decisión. El gobierno de Néstor Kirchner propuso a sus legisladores la anulación de las leyes de impunidad y se inició este juicio que hoy tenemos, que para nosotros es el logro mayor que tuvimos. Bueno, y así hasta el día de hoy. Este gobierno trata de achicar todo lo que se trate de justicia. Decir que nosotros tenemos en estos días unos testigos de lujo, extraordinarios, que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de los campos de concentración. Y en la nebulosa de la noche y niebla, ¿no? Argentina. Así que bueno, eso. Y después decir que el gobierno anterior tuvo estos logros, algunos logros, pero tuvo muchos errores grandes que condujeron a que la gente quisiera cambiar. Es una lástima porque hubo logros importantes, pero después se manejó de una manera que no fue la mejor. Y además, hasta el día de hoy no reconocen que perdieron. Eso también frena mucho la posibilidad de que se aclare toda la historia. Y vemos que en este momento tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir para que la Argentina vuelva a ser como en las décadas de los 50, te diría, con un estado de bienestar que tuvimos los argentinos, un estado de bienestar, donde había trabajo, donde se peleaba por el salario, pero el trabajo estaba, ¿no? Había luchas populares, pero sí había trabajo en la Argentina. Lo que estamos ahora perdiendo es la posibilidad justamente de que haya trabajo, a la gente la despiden, vuelven a tomar en esos cargos igual pagando los votos, desde luego. No es tan fácil. Pero lo que pasa es que al abrirse totalmente la importación, que ya las fábricas andaban mal, con esto se pierde toda la posibilidad de un país como en la Argentina, productor, un país de trabajo. El pueblo argentino es trabajador, no quiere vivir de limosna. El gobierno anterior lo acostumbró a vivir de planes, en vez de reactivar totalmente las fábricas. Pero ahora perdimos hasta esa oportunidad de seguir teniendo nuestra producción como... Te preguntaba Nora, has estado en fábricas recuperadas, has acompañado al movimiento indígena del norte al sur. ¿Los derechos humanos tienen una segunda generación? ¿Cuál es, de alguna manera, lo que falta desarrollar de la visión de los derechos humanos en la Argentina hoy? Mirá, en la Argentina avanzaba en la mirada puesta en los derechos humanos del pasado. Del presente no estaba tan afianzado. Paró un poco la represión a los movimientos sociales, pero también fueron muy castigados los movimientos estos en el gobierno anterior y ahora otra vez vuelve con más crudeza. Entonces cuesta mucho repuntar un pueblo que es hostigado. Y ahora, con el año de este gobierno, empezamos a estar vigilados, o más vigilados. Hay más censura a los que pensamos distinto. Y cuesta mucho. Pero la Argentina tiene una virtud. Tiene la virtud de no bajar los brazos. Los argentinos, el pueblo argentino, no baja los brazos. El pueblo argentino sigue siempre. Primero, la semilla que plantaron nuestros hijos e hijas y otras generaciones también de militantes populares dejaron esa semilla plantada que es la que día a día nos hace continuar con esta lucha, levantando sus banderas todos los días. Cuesta tanto el tema de la justicia que nos cuesta llevar a la cárcel a los responsables, diría, genuinos de lo que fue el terrorismo Estado y el golpe militar, que son los civiles en el área del poder económico. Porque esos son los gestores de los golpes de Estado. Asociados con el norte, con Estados Unidos, y promoviendo lo que fueron los golpes de Estado en el sur de América Latina a través del proyecto Cóndor, del plan Cóndor. Porque esto también lo aprendimos las madres. Quiénes y por qué se llevaron a nuestros hijos e hijas. Y tenía que ver con el proyecto de Estados Unidos cuando en el año 1823 Monroe dijo América para los americanos. Lo tuvieron acá en la frente, entre ceja y ceja para llevar adelante estos planes y uno fue el operativo Cóndor. donde la represión fue combinada con el poder económico en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Brasil y en Argentina. Ese cono sur de América Latina donde se implementó el plan Cóndor. Por eso cuesta mucho, a nosotras nos costó mucho entender que tenía tanto que ver Estados Unidos. Cuando nos invitaba a la embajada de Estados Unidos a conversar con ellos y era solamente para sacarnos los datos de los amigos de nuestros hijos cuando ellos ya estaban desaparecidos. Esto es una historia muy larga, la nuestra y son más de 40 años porque desde el año 74 había terrorismo Estado. Desde el año 74 y 75 ya había terrorismo Estado. El operativo Independencia que se hizo en el año 75 tenía que ver con el estado terrorista del gobierno de María Estela Martínez Perón. Entonces viene de un poquito más de 40 años. Por eso cuesta mucho porque siempre costó la lucha porque Argentina es país de derecha hay mucho fascismo y cuesta mucho. Pero bueno, hay una nueva juventud nosotros tenemos tres generaciones que nos rodean y que son la generación que tienen la edad que tenían nuestros hijos e hijas ahora 60, 70 años tenemos una generación de los nietos que tienen 40 años más o menos tenemos una generación de los chicos que hoy tienen desde 15 hasta 20 años que quieren saber la verdad que se van metiendo en los centros estudiantes en partidos políticos y que hacen la imagen que vimos de nuestros hijos e hijas cuando empezaron a militar entonces tenemos esperanza no se termina la resistencia no se termina la lucha no va a haber bajada de brazos y seguiremos enfrentando lo que tengamos que enfrentar ¿Cómo recibió la noticia de la muerte de Fidel? con mucha pena con mucha pena con mucho dolor aunque tenían su historia, su vida sus años pero no se repiten esos líderes cuesta mucho ver en el mundo personajes que defiendan a su pueblo como la defendió Fidel la lucha todo lo que tuvo en contra los ataques permanentes los atentados que hizo Estados Unidos permanentemente a ese pueblo por eso es inolvidable y duele tanto la pérdida pero quedó para la historia y dejó mucha enseñanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!